Sí, la idea es hacer talleres de prevención, que antes lo hacíamos en forma presencial para los papás de los pacientes que estaban internados. Con esta nueva modalidad de que no se puede hacer nada presencial, decidimos hacer estos talleres en forma online, virtuales, para poder acercarnos a la comunidad y hacer prevención de salud en el área pediátrica. Mañana comienzan los talleres. ¿Cuál es el primer tema que se va a tocar? Los talleres se llaman Mientras Cuidamos Aprendemos y el primer tópico que se va a tocar es prevención de patologías respiratorias. ¿Cómo trabajan? ¿Qué necesita un padre para inscribirse a través de la página de Facebook del hospital? Sí, nosotros a través de la página de Facebook, el hospital, tienen que ingresar buscando área operativa norte, HPMI, en Facebook. Ahí va a estar el link donde tienen que inscribirse y dejar su mail. Y a través del mail ellos van a tener que estar atentos porque ahí van a recibir las instrucciones de cómo seguir y cómo abrir esta plataforma para poder presenciar en forma virtual, ya dijimos, estos talleres que van a ser cortos, donde va a haber participación del otro lado de las dudas que genere este taller. Bueno, respiraciones. En tiempos que empiezan a aparecer los primeros fríos y los padres tener los primeros cuidados, ¿estas herramientas sirven para eso? Claro, la idea es saber qué tenemos que hacer, qué no es bueno y qué sí es bueno como para poder mejorar y disminuir esta patología. Sabemos que evitarla, probablemente ni siquiera el COVID, pero bueno, tratar de que los pacientes lleguen lo mejor posible, que estén lo mejor cuidados los niños y que los papás sepan qué herramientas tienen para poder manejar con esta enfermedad. Por último, el primer tópico es este. Posterior, ¿con qué temas seguirán? Bueno, tenemos muchos temas, probablemente sea un taller de 10 módulos. Algunos de ellos serán cuidados sobre la piel, el llanto del bebé, cómo va la crianza habitualmente, la ingesta y la prevención de ingesta de cuerpos extraños, temas como constipación. Hay varios temas del ámbito pediátrico que van a ser tocados a lo largo de todo este taller. Bueno, repasemos. Así le indicamos a los padres que quieran ser parte de este Zoom virtual, ¿cómo acceder a eso? Bueno, los invitamos a que ingresen al Facebook del hospital, Área Operativa Norte, HPMI. Ahí va a haber un link donde van a ingresar para poder inscribirse en estos talleres de Mientras Cuidamos Aprendemos. El primer módulo es sobre prevención de patología respiratoria. Les va a llegar un mail con las indicaciones y las instrucciones para que mañana puedan ingresar a este taller virtual de no más de 40 minutos, donde van a poder hacer preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!